Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Hoy vamos a invocar estos maravillosos horóscopos bajo la presencia de este Dios maravilloso que ustedes están viendo detrás de las cartas del tarot. Él es Ganesha, Él es mi Dios, Él es el Dios que elimina todos los obstáculos de nuestras vidas. Él tiene las mismas facultades que tiene el Maestro Jesús, que tiene San Miguel Arcángel, de eliminar, de proteger, de quitar todos los obstáculos que nuestras vidas del día a día se vayan presentando. Yo se los hago de su conocimiento. Él es el Dios poderoso, es mi Dios, mi protector, el cual se los presento en esta ocasión. Es con el que vamos a trabajar esta maravillosa semana, el día de hoy, invocando estos maravillosos horóscopos para todos ustedes. Así que solamente quería que supieran quién es Ganesha. Aquí en algunos videos de hace mucho tiempo que empecé a subir al canal, hice un video de cómo se puede invocar, cómo se puede poner su altar. Y van a ver que van a tener grandes beneficios. Es un Dios maravilloso al cual yo adoro, alabo y bueno, pues invoco en todos los momentos necesarios de mi vida. Antes de continuar, quiero mandarles un fuerte abrazo y saludos a toda mi gente de México que me está escuchando, que semana tras semana está al pendiente de mis videos. Muchas gracias de todo corazón a toda la gente que está en Estados Unidos. Muchísimas gracias, gente maravillosa, gente trabajadora, a toda mi gente maravillosa de España que me sigue cada semana a lo largo de mis videos, que los comenta y que ahí en el mapa se van haciendo cada vez más presentes. Muchas gracias. También a la gente de Argentina, a todos mis argentinos maravillosos, mis argentinas hermosas. Gracias por seguir estos videos, este canal. Gracias por compartir sus videos, por suscribirse cada día más. Y a mi gente maravillosa de Colombia, esa tierra de alegría, de carisma como los mexicanos. Muchísimas gracias a todos ustedes que me siguen, que hacen posible que la energía de lanza de luz cada día se extienda hacia más países. Ya no nada más hacia México, sino esté pasando fronteras y esté llegando a más lugares de este maravilloso mundo en el cual el universo pues nos ha permitido vivir a todos nosotros. Espero poder algún día conocer a toda la gente de estos países que acabo de mencionar, que el universo me pueda dar la oportunidad para llegar hasta allá. Y si no, de todas maneras, desde México les mando muchas bendiciones para ustedes y sus familias. También si ustedes desean una consulta personalizada, me pueden contactar en el número telefónico que está apareciendo en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Pues este va a ser un maravilloso horóscopo semanal. Yo los invito a que se sigan suscribiendo al canal, a que le den clic en la campanita para que todas las notificaciones de los videos que estoy subiendo cada semana pues le lleguen inmediatamente y sean de los primeros en ver estos maravillosos horóscopos. Si tú quieres que te mande un saludo personalizado en la siguiente semana, abajo de tu horóscopo ponme tu nombre, de qué país me estás siguiendo inmediatamente para la siguiente semana en ese horóscopo. Yo te voy a mandar un saludo muy especial desde la energía de Lanza de Luz. Soy Uriel y vamos a comenzar con este maravilloso horóscopo semanal. Esta semana, querido Géminis, el mensaje angelical es el siguiente. Te dicen estos maravillosos seres, ha llegado el momento que te dejes guiar por estos maravillosos seres de luz en las ideas y en la inspiración. Esta semana, el ángel de las ideas y la inspiración estará en tu mente, cuerpo y espíritu, poniendo ideas, poniendo inspiración para nuevos proyectos, para nuevas soluciones en algunos puntos necesarios de tu vida. Así que déjate llevar por este maravilloso ser que lo único que va a hacer es sacarte de todos esos problemas en los cuales tú crees que ya no hay respuesta o que ya no hay manera de salir adelante. Es muy sencillo poder invocar a este maravilloso ángel. Vas a tomar entre tus manos una vela o veladora de color verde, vas a cerrar tus ojos y vas a repetir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, te doy las gracias, querido ángel de las ideas y de la inspiración, por haber llegado a mi vida. Te pido que a lo largo de esta semana pongas en mi mente las ideas y la inspiración para poder resolver y, bueno, ahí haces la petición de qué es lo que quieres resolver guiado o guiada por tu mano. Es bien sencillo. Enciendes tu veladora o tu vela, la vas a dejar reposar unos minutos con la flama encendida y si tú tienes que salir de tu apartamento, de tu hogar, pues únicamente la apagas con una apagabelas, ¿no? Es muy sencillo y vas a ver cómo a lo largo de esta semana este maravilloso ángel te estará acompañando. Te vas a sentir diferente, con más entusiasmo, con más seguridad de que todo tiene una solución. En el amor, el universo te dice que estás recobrando nuevamente la inocencia. Esta nueva relación en la cual tú te has dado la oportunidad de disfrutar, te estás sintiendo inocente, estás recordando los viejos tiempos de secundaria, de preparatoria, en donde todo era color de rosa, en donde un chocolate, un chicle, una flor que te regalaban o te daban, te hacían sentir maravillosa, te hacían sentir querido, te hacían sentir importante. Estás retomando nuevamente esta inocencia en esta relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir nuevamente. Y eso es bueno porque a ti te han lastimado mucho en las relaciones pasadas. Tú ya no creías en el amor, ya no creías en una nueva persona, pero algo sucedió en tu vida que al conocer a este ser humano, el cual tienes muy poquito tiempo de haber iniciado la relación, te está dando lo que nadie te había dado en su momento. Así que ha llegado el momento, Géminis, de que lo disfrutes, de que goces esta nueva oportunidad que el universo te está dando para ti en esta semana. Para los que están casados, les dice el universo, que nuevamente están sintiendo esa inocencia, esas cosquillitas por la persona que ustedes decidieron amar, por las personas con las que ustedes decidieron compartir su hogar, está regresando nuevamente esas ganas de conquistar, esas ganas de amar, esas ganas de enamorar. Déjense llevar por esa emoción y por esa sensación porque van a ver que van a tener grandes resultados y ustedes mismos se van a sentir en paz con su mente, su cuerpo y su espíritu. Te dice el universo que si tú aún estás soltero o soltera, no corras, deja que sanen esas heridas de las relaciones pasadas para que nuevamente empieces a tener la ilusión de un nuevo amor. Ya tienes la ilusión de un nuevo amor, pero hace falta que sanes bien todas las heridas del pasado para que te des la oportunidad de poder enrolarte en una nueva relación. Eso es lo que te dice el universo, querido Géminis, en cuanto a la cuestión del amor. En la cuestión de la prosperidad, te dice el universo, querido Géminis, que esta semana es de éxito y prosperidad contundente para ti. Esta semana te invito a que realices juegos de azar, inversiones, cambio de trabajo, todo lo que tú quieras en el aspecto laboral, en el aspecto económico, financiero, toda esta situación del dinero es un sí rotundo. Esta semana, si tú quieres realizar algún préstamo o quieres realizar alguna solicitud de préstamo, quieres cambiarte de trabajo, quieres hacer una inversión con alguien, es una muy buena semana para que firmes todo lo que quieras firmar porque se te va a dar de la mejor manera. Y bueno, en tu suerte te dice el universo que para esta semana, signo de Géminis, te dejes llevar por esa emoción, esa paz, esa tranquilidad que te la va a dar el color verde con blanco o verde y blanco en cualquiera de sus tonalidades del color verde. Esos colores te van a llevar a una paz, a un equilibrio físico, mental y espiritual. Tu número de la suerte es el 20 y tu día de éxito y prosperidad es el miércoles. Así que pon en práctica esta guía espiritual en tu vida, signo de Géminis, a lo largo de esta semana y me dices qué sucedió para que veas que esta guía espiritual es concreta, certera y sobre todo eficiente en tu vida. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que comentes el video y nos compartas qué ha sucedido en tu vida a partir de que te has dejado llevar por estas sugerencias espirituales. Espero que tengas una maravillosa semana de éxito, prosperidad y salud. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. Gracias.